BLOCK MÁS DÍA 25 Ya, el último BLOCK MÁS Ayer me olvidé de despedir, o sea, ayer no despedir el campo Pero bueno, hoy yo tengo que grabar todo Lo voy a hacer, lo juro Voy a editar el BLOCK MÁS, voy a editar el video del dulce de frutilla Y si, lo tengo que hacer Ayer no puedo creer que ya es BLOCK MÁS DÍA 25 Por dios, hoy definitivamente hoy es el final BLOCK MÁS Y si Voy a leer el calendario De admiantos Y eso Pero bueno Si Ya día 25 y el 24 Pero bueno, después voy a grabar Todo como preparamos Y eso Allí estoy seguro Que yo pienso que no grabé casi nada Pero va terminando Salir re largo el BLOCK MÁS Pero bueno, para mí este BLOCK MÁS Por lo menos Por lo menos allá Me queme el culo Por lo menos Espero que salga largo Porque Tiene que salir largo No puede salir como el año pasado De Menos 4 minutos Pero bueno Estoy cansado de levantar esto Por lo menos Por lo menos Por lo menos Si Después voy a abrir el calendario de adviento Porque hoy tengo que abrir uno Y mañana a la mañana voy a abrir el otro Osea el 24 y el 25 Bueno Bueno Ahora voy a abrir el calendario de adviento Y después me voy a poner a editar VLOCK Día 20 No se ve nada Ahí se ve Ah Ahí también Tiene que ser un nivel Ah Mi calendario de adviento Sí Me da 24 A ver Me lo voy a poner al fondo de pantalla A ver Y Así quedó Pero bueno Ahora voy a editar BLOCK MÁS Así ya lo puedo subir después Un poco tarde Y puedo descartarse Disfrutar Del día Edite BLOCK MÁS Día 24 Eh Se está exportando Y bueno Espero que no salga Osea salió casi 9 minutos Pero no puede ser que el BLOCK MÁS DÍA 24 salga más largo del día 25 Pero bueno Eh Ay ya Todavía quedó un tiempo Para Del día Y está todo el mañana a las maneras Me voy a abrirlo un poco Pero bueno No sé Acá está Fluffy Hola Acá Ya 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 Cuidado Lo que me hiciste Eh Lo que me hiciste No me cagas Ya son las 9 Bueno casi ya creo Y le voy a hacer una lucecita Una no loca pura también pero un Ahí va a ver Más de lejos Chuky 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 Tipo A las 23 58 53 Tipo A las 0 0 0 0 0 0 Así que voy a Intentar hacerlo Pero Poder hacerlo Por lo que si no no es mal Cuidate que os grabaste el año que viene Ah Me doy cuenta que Los BLOCK MÁS del año que viene Van a caer para Para el mundial ¿Te diste cuenta? Que los BLOCK MÁS del año que viene Van a caer en el mundial 2022 ¿Todavía va a haber mundial cuando empiece el BLOCK MÁS? Si porque es del 21 de noviembre al 22 de Al 21 de diciembre Uh El que gane va a festejar la navidad siendo campeón del mundo Si Más o menos Para vos ganar Argentina Claro que si Esperemos El campeón con Messi Un agüero de ayudante Porque no podés jugar al cúm ¿Por qué? Ahí hay una cucaracha Ahí Bueno De Cueston La cuestión Es que son Generalmente las 12 menos 10 Ya casi es navidad Y también hay que volcarse el carro Bueno no Navidad recién Hay una rana Un sapo Hay un sapo Hay un sapo Bueno Y que bueno Ya casi es navidad Pero bueno Como un tipo mañana Voy a hablar un poco nomás O mañana sí Más o menos Tipo Yo cargo la noche Y que bueno Cuando intentas hacer algo que suene cuando desprende Me dice It's Christmas Day Tres segundos Tres segundos Antes de que Hay que empezar a Navidad Así que bueno Dios mío Bueno Sí Los vemos En otro vlog O sea Me dice El Facebook 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 Y nos vemos en el próximo vlog Realmente El año que viene Chau El Facebook 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 El Facebook